Y bienvenido gente, ¿dónde estáis? Soy MrKrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, por fin puedo anunciar que sale la temporada nueva de Fall Guys mañana, día 22 de noviembre Así que estaremos en directo pues todo el día hasta que me canse, hasta que probemos todos los mapas y nos hagamos 18.000 TikToks y 18.000 vídeos Así que gente, mañana os espero por mi canal de Twitch que estaré en directo todo el día jugando la nueva temporada Y también en Youtube obviamente tendréis el primer vídeo sobre la nueva temporada Así que bueno, el día de hoy vamos a ganar pues lo que viene siendo la última victoria de la temporada en vídeo de Youtube Vamos a ponernos en show principal y vamos a ir a por una victoria, así que vamos allá Ya sabéis que podéis dejar un like gente, suscribiros al canal y ahora sí, nos vemos con el vídeo, vamos para allá Vale gente, empezamos con galería de trompazos, primera prueba, vamos a ver cuánta gente somos en la partida Vale, somos unos cuantos, somos más de 40 Vale, seguramente ahora con la nueva temporada, gracias a que viene mucha gente pues a jugar los mapas nuevos Se llenarán las partidas otra vez a 60 personas porque estamos jugando siempre con 40 Así que bueno, vamos a darle caña Esto por aquí, vale Esto por aquí, perfecto, vale Ok, avanzamos Y ahora medio Vale, bueno, vamos por aquí como 8 personas por ahí Esquiamos por aquí, perfecto Vamos bien, a ver si podemos conseguir Ahí, esa es Dame otra vez Vale Buena, top 1, bien jugado Vamos allá gente, vamos a por la victoria en la partida Ok, vamos allá, vamos a ello gente Segunda prueba, lava escaladora Ok, vamos allá Vamos a ver esto por aquí Perfecto Vale Seguimos por aquí, perfecto Esto por aquí Vale, nice Vamos allá Esto por aquí, perfecto Ay, no me ha saltado el personaje ahí tío Oye, puedo subir Bueno, pues no, no puedo Hola, puedo subir Ahora sí Oye, no me quites el primer puesto Me la he quitado Bueno, pues nada, voy por aquí Le iba a agarrar para que no me lo quitase Pero F Vale, pues esto por aquí Vale, perfecto Y pasamos tercera posición Vale Vamos allá gente Siguiente prueba De momento bastante chill Espero que no es buena mucha gente Porque si no, el vídeo va a durar dos minutos La verdad Va a ser muy corta la partida Pero bueno Vamos a ver qué pasa Vale, siguiente prueba Subirse por las paredes Vamos a ver El mapa está hecho por el medio Medio Uf Ese de ahí está complicado El único que no está hecho es el tercero, creo Por lo que he visto Pero bueno Para pasarse rápido esta zona Deberíamos ir por el medio Pero claro Hemos salido en una mala posición Vamos a ir por aquí Dora por aquí De aquí a aquí De aquí A aquí Y de aquí a aquí Vale, ahora Ese tío lo ha hecho bien Mierda Demasiada gente, tío ¿Qué cojones que es esto, bro? ¡No puedo pasar! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Es horrible! No se puede jugar Pero que no se puede pasar ¡Dios mío! ¡Qué sensación tan horrible! Desde aquí podemos llegar De una, ¿no? Ya No sé qué ha pasado, la verdad Se ha levantado La cosa esa, ¿no? No sé muy bien Qué acaba de pasar La verdad Pero vale Bien jugado Bueno, vamos para siguiente prueba Creo que todavía no es final Porque somos bastantes Somos 13 Dudo que sea la final de 13 La verdad Así que será una prueba más Y final Vamos a ver qué toca Vale, pues última prueba Antes de la final Quien tuvo, retuvo Pasamos 8, creo Puede ser 8, efectivamente Pasamos 8 Salimos muy bien La verdad Aquí tenemos un protip Aquí Que tenemos que saltar Justamente en el Bueno, a ver Si el martillero nos da ¿Sabes? Si saltamos justamente ahí Lo lanzamos hacia delante ¿Sabes? Bueno, voy primero De lujo Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Izquierda Vale, vamos bien Saltamos Plancha Esto lo pasamos Chill Ahora esto recto Bueno, vamos volando La verdad Vamos flying Esto por aquí Ahora esto Eh, hola ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa al personaje? Se queda tonto Tú Esto por aquí El de atrás No es malo El de atrás Ah, bueno Hay uno delante Vale, tío Felicidades, bro Cambia de lado El tío ¿Sabes? Se mete por la izquierda Y va para la derecha Vale, tío Esto por aquí Vale Saltamos Lo metemos aquí Y listo Vale Ya estaríamos Vamos para la final, gente 6 de 8 Bueno, ojito Con la final Final de Superbola 8 personas Bueno, aquí puede pasar de todo Vamos a ver Qué tal Superbola Tengo miedo Este mapa es el típico Que a veces se da bien A veces te mueres Porque te dan 5 bolas de golpe ¿Sabes? Así que vamos a ver Tío, ni nadie ahí What the fuck Pues me vengo Para esta zona Tengo 2 bolas A ver ¿Quién quiere una bola? Ok Vale No ha muerto nadie todavía Perfecto La gente Que se queda con la bola En la mano Qué mancos Qué rabia me da La gente que juega así Ese es bueno Tirando bolas Ese es bueno El de rosa El de rosa Hay que matarlo Vale Muerto el de rosa Bien Buena Te queda este Que es el malo Míralo Qué pesado Dios Es que Qué cojones ¿Por qué juegas así? Hay que matar a ese Tío Me da mucho Me da mucho asco Como juega afuera Qué rabia Y no lo matamos Ay Vale Vengo para aquí Se ha caído solo Y el otro Y el otro Ojo Ay No ha muerto Ay Lo le he dado Ay No se muere Me va a estar persiguiendo Todo el rato Hostia Bastante guapo Tu forma de jugar Tío Me encanta Me flipa La verdad Es que Tío Os lo juro Que cuando veo Cuando veo Un ápice De cosa extraña Que hace Es que digo No tiene más de dos wins Es que después Se lanzan y se mueren solos Y es eso la gente Que luego te mata Y te cabrea Porque te mata un malo Y te dice la gente Bro Pero te ha ganado Tío Es mejor que tú bro Tiene cinco wins En fin Bueno gente Pues nada Nos llevamos a la victoria Antes de acabar la temporada Espero que os haya gustado Dejar un like Que sale de mucho Y nos vemos en la próxima Adiós Chau chau